Voy a buscar un dulceito en el cielo para llevar a mi amor. Voy a buscar un dulceito en el cielo para llevar a mi amor. Voy a buscar un dulceito en el cielo para llevar a mi amor. Voy a buscar un dulceito en el cielo para llevar a mi amor. Voy a buscar un dulceito en el cielo para llevar a mi amor. Voy a buscar un dulceito en el cielo. ¡Vamos! 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 ¡Vamos!